buenos días mis amores como están por aquí vamos a caminar son las seis y media si un poquito tarde no o sea vinimos a un lugar diferente no fuimos para el malecón sino vinimos para el complejo a respirar bueno aquí no está el mal pero si tiene una buena vegetación mire estos árboles ya llegué aquí a la casa miren aquí esta parte de lo que van a hacer los clóset para acá atrás hay más tengo en la habitación allá en el mueble mi casa de madera por todo lado se supone que más tarde va a venir hoy si dios quiere pero casi sea eres bastante responsable así que yo creo que que sí que va a llegar aunque no llega la hora de saltar que me dijo puede ser que hay quizá no sea 100% pero si de que hoy viene hoy yo confío que sí porque le digo es bien responsable ese muchacho me acabo de bañar esta agua estaba riquísima y puse una lavadora también aprovecha el tiempo al máximo entonces lo que voy a hacer ahora es quitar todo lo voy a poner encima de la cama los cojines son los que yo pongo de día para decorar pero yo creo que todo lo que está aquí abajo lo voy a sacar para la sala todo esto lo voy a acomodar en la cama y lo demás lo voy a dejar eso sí que aquí en mi casa se va a hacer un reguero ay dios mío lo que me espera a mí no es fácil pero nada tenemos que empezar verdad que si Música Música Ya quite todo, barrí muy bien Lo único que no trapie, porque o sea no trapie el piscito aquí Porque ustedes saben que ahorita van a tirar polvo y eso Y no vale la pena Ahorita si, yo limpio bien Ya cuando ellos terminen de trabajar Lo de Daniel no voy a Porque mire, tengo que sacar de la habitación de Daniel muchas cosas para la sala Entonces ahora mismo con los muebles que están en la sala y todo eso No voy a tener espacio Así que voy a esperar que ellos pongan los muebles que van acá Para así hacer espacio para poner lo de Daniel Y ahí si lo saco para que ellos trabajen Entonces con el otro Aquí no he hecho nada porque esto pesa mucho Pero cuando ellos vengan o pondrán los muchachos, no sé A que empiecen a quitarme cosas de ahí a sacarme Ay, ya muero por ver eso Ustedes saben, nítido Ay sí, qué emoción Ahora voy a aprovechar para los contenedores que tengo la decoración de otoño Dejarlo afuera Eso pienso hacer O ponerlo de una forma asequible que se me haga fácil sacarlo Sí Pero voy ahora a desayunar Y le digo ahorita si no han llegado los muchachos que me van a trabajar Pues lo que voy a hacer es decirle a los hijos míos que me ayude Que ellos están aquí en la casa A ver dónde lo voy a poner Porque es otra cosa Ay chicas, yo no tengo espacio donde acomodarlo Porque ellos aquí van a trabajar en la habitación La luz se acaba de ir Pero yo no sé qué relajó Anoche ustedes se acuerdan Bueno, pero por lo menos llegó rápido anoche Yo estoy preparando ese pan Y como no hay luz, pues no hay tostadora Así que lo estoy haciendo en el caldero Y en el caldero yo me encuentro que a veces queda hasta más bueno que en la tostadora Le puse jamón y queso Y un poquito de mantequilla para que no se pegue por fuera Ya preparé el desaire, el de Dalier Ahora voy a preparar el mío Que mire cómo va No sé si escuchan un ruido Es la planta que prenden Cerca de mi casa hay una farmacia No sé Esa planta suena Dios mío chicas Y los muchachos están aquí para hacerme el trabajo Y sin luz no se puede Ustedes saben lo grande de eso Sin luz no se puede trabajar Ellos están ahí esperando a ver si ella quiere venir Y ellos poder empezar a trabajar Gracias a Dios ya la luz llegó Están trabajando con mi closet Y este es el de Daniel Miren eso, aquí van las gavetas Está bien chulo Me gusta así Es pequeño pero está bien bonito Los muchachos que están trabajando me pidieron que le haga un jugo Y yo le quiero hacer un jugo de limón con leche Pero miren cómo están esos limones Ahí no hay nada que buscar Y miren yo Con la funda que coge Dios mío Será cogerlo de esto De tamarindo Y hacérselo de tamarindo Ay Dios Porque el otro es tan rico Y aquí no hay Déjame si puedo conseguir alguno Si yo consigo 10 Yo lo hago Por ejemplo Miren este está bueno Dos Este es más o menos Tres Porque es que los maduros dan un mal sabor Déjame ver Cuatro Ay no Miren cómo están Están vuestros etc Conseguí 10 limones Ahí como pude Me voy a llevar una leche evaporada Y voy a buscar una entera De estas dos pinos Que son las que me gustan Con esto Yo le voy a hacer un delicioso jugo Ay espérense La voy a tener que dejar Porque con una mano no puedo Ahora sí Aquí llevo todo Limón y eso Y azúcar yo tengo en la casa Y hielo también Yo siempre tengo hielo en el congelador Aunque no sea muchísimo Pero sí es suficiente para hacer un jugo Yo tengo el real reguero Porque Estaban sacando Todo lo que tenían En el closet pequeño Donde tenían las decoraciones Y miren Eso es funda y funda Miren chicas Aquí yo tenía las calabazas Que son más grandes Miren qué bonita Ay Dios mío mamá Qué cosa Y miren para acá Les muestro esta Yo ni me acordaba Les digo Yo tengo que chequear Todo lo que tengo Para yo saber Qué necesito Y no comprar cosas Que ya tengo Miren esta Qué hermosa Ay espérate Sal de acá Ay Miren Entonces Por acá Tengo esta otra Y tengo esta Déjame ver Ah esta igual que la primera Igual que esa Qué hermosa Ay no Déjame no agarrarla Por el palito Qué bella está Bueno Yo tengo chequearreal Reguero Miren por aquí Toda la funda Estoy sentada aquí Porque todavía Están trabajando Eso Cuando usted lo ve Ya ha terminado Se ve como fácil Pero el proceso Por eso no se le puede Poner el precio Y trabajo de ninguna persona Porque miren Este muchacho Se ha fajado Desde la hora Que llegaron Fajado Trabajado Y todavía Falta Y no van a terminar Faltan algunos detallitos Que ya luego Les voy a enseñar Que lo va a venir Pasando mañana Porque mañana Me dice que tiene Una cita con su esposa El salto domingo Pero Lo van a dejar Bien avanzado Yo espero que Por lo menos Dentro Yo pueda organizar Todo Estaba mirando acá Mientras estaba sentada La situación de Venezuela Wow Esa situación Yo tengo varias Suscriptoras de allá Y Díganme Cómo le están pasando Chicas Porque lo que yo veo En las redes Es algo Ay para lamentar Qué pena Qué tristeza Dios mío Cómo Cómo una persona Puede ser tan mala Y Apoyada Porque él tiene Apoyo de personas Sabe Que no hay que Él está solo Ay Dios santo Qué cosa tan horrible Yo espero en Dios Que en Venezuela Todo cambia Porque yo me acuerdo Que este era un país De mucha prosperidad Yo tengo O sea tenía Porque ya murieron dos días Que ya viajaron allá Y ellas trabajaban Y le iba muy bien Y cómo ha cambiado todo La economía y todo Después de ser un país Tan próspero Ahora esta situación Tan difícil Por culpa de una persona Dios mío Y mira Hay cosas Hay cosas que uno no debe decir Porque no está bien Pero tanta gente buena Que se muere Dios perdóname Porque él debe tener familia Y seguro a su familia Le duele Pero que este hombre Le está haciendo daño A muchas familias A muchas personas Yo estaba mirando Ahí un señor Que estaba ahí Como una protesta Que estaban haciendo Y él decía Que deseaba Un domingo Sentarse con sus hijos A comer un sancocho A tomar cerveza Porque la persona Que salen de ahí Parece que no pueden volver Por lo que yo veo Parece que si regresan Él no lo deja salir Dios santo Qué cosa tan horrible Están viviendo Las personas venezolanas Una gente Tan educada Chicas Porque ellos Los que yo conozco Porque no voy a hablar Por todo el mundo Porque quizás Hayan otros como dominicanos Que hay buenos y malos Pero los que yo he conocido Son personas muy amables Muy educadas Y tener que salir De su país Para otro lugar Muchos son profesionales Y tener que trabajar En lo que sea Porque imagínate Cuando tú llegas A otro país Tienes que agarrar A lo que aparezca Toda esa situación Es muy lamentable Yo vine a quitar Una ropa que tendría Aquí arriba Mire se seca de una vez Porque aparte Del buen sol La brisa Y el sol Bajó Gracias a Dios Porque Si hubiese aquí Con el sol Salen unos chicharrados Miren chicas Miren mi estrategia Yo le puse este palo Le puse dos huequitos Arriba Para que no se caiga Porque rebalaba Yo lo puse este huequito Y rebalaba Entonces Aquí abajo Había una varilla Y lo acomodé ahí Para que no se caiga Entonces Así mi cordel Tiene altura Porque estaba súper bajito Yo quité ya un poco Y esta es la última Que me queda Déjenme mostrarles Los avances acá Miren Ustedes se acuerdan De la manija Que yo compré Él me dice Que no funciona Porque resulta De que esa puerta Que se abren así Necesita mucha fuerza Y esas son muy débiles Y esas son muy débiles Con el tiempo Se rompen Que él me recomienda Otra Que es la que tengo Que comprar ahora Porque Se necesita Así Porque Ustedes saben algo Chicas Yo no podía hacerla Que se abrieran Para Así Para afuera Por la razón De que yo no tengo Espacio Para eso Entonces A mí me conviene Esto Ustedes ven Que se arrastre Y que no me salgan Entonces Por esa razón Si yo le pongo Esa que compré Él me dice Que se me va a romper Rápido Tengo poca luz Aquí Porque ya está De noche Pero Así va la cosa Miren Aquí abajo Sí Él me puso Las manijas Aquí sí Déjenme abrirla Total Ustedes ven Es bastante fuerte O sea Él me dice No se le puede poner Miren que chula Están las gavetas Tengo que limpiarla El muchacho Me limpiaron un poco Acá Pero Todavía yo tengo que Darla limpiar Que Yo entienda Que me sienta a gusto Miren Están chulísimas Esa gaveta Chulísima Son tres Que hay acá Entonces Para acá Miren todos los espacios Aquí Déjenme ver Déjenme cerrar Entonces aquí Va un tubo Para poner la ropa de percha Y otro tubo acá abajo Son dos tubos Para poner ropa Eso hace Que el espacio Rinda más Entonces para acá Está eso Donde se pone la cartera Los zapatos Y así Miren Tengo varios O sea Yo haría varias cosas No solamente cartera y zapatos Yo no tengo mucho de nada de eso Y aquí tengo estas dos gavetas Que están chulísimas Disculpen la poca luz Que tenemos aquí Ya mañana de día Se lo muestro mejor Que ya por aquí No está nada de temprano Entonces Así está esto Así está todo Mañana Mañana no Pasado mañana Él vendría Lo del tubo Si me lo va a poner Porque esta es la habitación De Daniel ahora Él me lo va a poner Aquí Porque necesito Comodar mi ropa Porque tengo la cama Llena de ropa Miren Miren como está esta cama Llena de ropa Este es el sol Que hay en esta habitación Ahí lo que yo tengo Un jarrón Que es de una suscriptora Que lo tengo acá Y yo lo tenía Ahí en el clóset Bien cuadradito Entonces Ahí en el pisito Del clóset Entonces Ahora Tengo que Buscar donde acomodarlo Y aquí está el clóset Donde voy a poner Los contenedores Ahí arriba Yo voy a poner Las flores Que yo tengo largas Que yo la pongo en funda Yo la voy a acomodar Ahí arriba Y para acá Los contenedores Ahí sí Me voy a poner Porque este aquí Yo puedo acomodarlo Me voy a poner A limpiarlo Para acomodar Por lo menos eso Y tener menos cosas En el medio Porque todos esos contenedores Los tengo yo en la sala Y a estos Si me le pusieron Las manijas Que yo compré Porque estos se abren Así para afuera Ustedes saben Lo que yo busqué Estos limones Y miren Donde estaban No Dios mío Esto no tiene nombre Miren Ay caramba Que sería ese Donde estaban todos Dios santo Me voy a poner Miren Esto es ropa La ropa que yo quité Imagínense Donde la voy a poner Si los clósetes Están pata para arriba Voy a poner Todo lo que verán En los contenedores Que voy a poner Abajo En el clóset En la parte de abajo Miren esto Chicas Esto era para verano Y yo no lo encontraba También estaba ahí Aquí aparte de limones Yo tengo otras cosas Les voy a mostrar ahora Miren este plato Tan bello Y este es mi decoración En verde manzana Lo voy a sacar también Lo voy a dejar ahí Es que aquí En los contenedores Miren esto ¿Tú sabes lo que yo busqué Esto? Dios mío Mira donde estaba Miren esa belleza Para la cortina del baño No Bueno Déjame ponerlo Para trabajar Y esto ¿Qué es? Ah esto es para Easter Ah no Para Easter Ah no Otoño Otoño Oye mío Qué cosa Ustedes saben lo que yo busqué Este loco Ay Dios mío Y yo pensé ya que yo lo había botado Que se me había traviado No sé Se había perdido Y miren donde estaba Toda esta La voy a sacar Porque es algo que uno puede usar Y no es peralite San Valentín Para poner salsa y cosas Toda esta Todas La voy a sacar Y la voy a poner En la credenza La voy a acomodar Todas Tremendo cosas Guarden contenedor Mejor Voy a tratar de guardar Cosa que sea más grande Pero la cosa pequeña La voy a tratar de sacar Como esto Voy a ver si lo pongo En la vitrina Que son cosas Que se puede ver bonito En cualquier temporada Porque No tiene ningún color Ni mucho menos Esto también La voy a dejar afuera Miren que bonita Esa parejita Y no hay que esperar Esa Valentín Para usarla Esas son cositas Que voy a poner En la vitrina Estas Si Las voy a estar Guardando Los demás Miren esto es de Para Easterse Conejitos Miren donde está Junto con otra cosa Que no tiene nada que ver Terminaron por aquí Este es el closet de Daniel Yo lo amé El closet de Daniel Es pequeño Pero es tan coqueto Miren esta parte de acá Yo decidí Que me le pongan Maderita Voy a tener que pagar Un dinerito extra Si Pero que me le pongan dos Para él poner Todo lo que tiene que ver Con los escolares Su libro Su mochila Aquí abajo Todo Entonces Aquí Miren Aquí tiene para poner La ropa en percha Entonces ya le voy a mostrar Para acá Él viene pasado mañana Como le dije A poner lo que es La agarradera Para poder abrir Y cerrar las puertas En la parte de arriba Para guardar Cosas Saban Ahí ese De todo Ustedes saben Y entonces Ya para este lado Yo le dije también Que me le pusiera Dos tubitos O sea Uno aquí Uno acá Para poner Y miren Miren acá Para poner sus zapatos Todo esto Para poner sus zapatos Y esta parte Aquí me encantó Estas son las gavetas Miren Que chula Me encanta Chica Es pequeño Pero que lindo está Entonces Estas son las gavetas Miren Y son bien profundas Ay Si me gusta Hay que limpiar Hay mucho sucio Aquí Mucho sucio Yo Lo que voy a hacer Que me voy a poner Y voy a limpiar Yo estaba allá Bregando con la decoración De la sala Pero voy a soltar eso En banda Y voy a limpiar bien Este closet Y el mío El de los contenedores Ya yo lo limpié Pero voy a limpiar Esos dos Porque no quiero Que se le vaya a pegar El sucio Porque es que ellos Le ponían la mano Saben Y eso es blanco Y me voy a poner A limpiar todo eso A limpiar por dentro Eso voy a hacer El mío Y acá No le voy a grabar Porque quiero hacerlo rápido Si no puedo grabar Voy a durar mucho Así puse Las fuentecitas Miren que chula Ahí están a la mano Y cada vez que la quiero usar Pues se me facilita La situación Tengo estas dos partes Aquí abajo Vacía todavía Porque No quiero Poner por poner Saben Miren Necesitaba un espacio Para este Y miren como lo tenía Si me hubiese desesperado Lo hubiese llenado Con cualquier cosa Pues ahora no Hubiese tenido Donde colocarla Aquí arriba Tengo todas las Jarritas así pequeñitas Y también tengo La azucarera Que yo tengo dos Ahí el equinito Está Mírala por aquí Está como un poco Empañada la cámara No sé qué pasa Creo que ahí Se puede apreciar mejor Porque ahorita La veía como empañada Entonces Aquí ya ustedes saben Lo que yo tengo Que tengo mis tazas Ahí Todas mis tazas Temporadas Ahí tengo la de otoño Súper fácil de buscar Porque lo que le digo Cuando la tengo en contenedores Es un chon Y Aquí abajo Tengo otras cosas guardadas Fuentes Y allá abajo Tengo La tostadora Y no tengo más nada Nada más Esto La tostadora Hay una tablita Y de este lado Te muestro Que tengo Solamente esto Porque aquí tenía Los platos Ah no Miren Allá atrás Tengo Lo de abejita Ay sí Ni me daba cuenta Porque está bien lejito Pero yo tenía aquí Los platos De limones Y lo estoy usando Y lo que le digo Abajo no tengo nada Y no voy a poner Nada de que por poner Si no me voy a esperar Cuando yo organice ahora Que tengo muchas cosas Que organizar Yo sé que sí Que voy a encontrar Para acomodar Algunas cosas por acá Aquí ya son las 11 de la noche Limpié los dos clothes Y me puse a acomodar aquí Esta ropa Pero se me terminaron Esa percha Mañana voy a llegar A comprar otra docena Porque aquí arriba Solamente quiero poner De esta Aquí yo puse los vestidos Miren Puse esta blusa Porque yo puse vestido Y farda Y esa farda Yo me la pongo Con esta blusa Entonces al igual Que esa Está con su blusa Lo demás Es vestido Pero no he terminado Aquí puse Este Abrigo Y este Como una chaquetita Que yo me pongo Pero Ya no me quedan Más perchas Así que como le digo Mañana iré Donde los chinos En esta parte De acá abajo No No puse el mismo Estilo de perchas Si no Aunque son negras También Pero puse esta Que miren como es Y de esa me quedan De la de arriba Es que no me quedan más Así que me voy a comprar Otra docena Aquí puse Esto vestidito Que yo uso Así Para estar en la casa Y salir así De un pronto Y acomode Las blusitas Que son más Como para Como le dice uno No para estar en la casa Sino cuando uno va a salir Estas son las que tengo Y los vestidos Que puse acá Son vestidos Que yo no uso Para el diario Lo que puse Para el diario O sea Lo acomode aquí Lo que tengo de diario Ay Dios Yo tengo un sueño Chica Que yo no sé Ni lo que le estoy diciendo Ay para que ya es tarde Y nada Yo mañana voy a seguir Así que me voy a dormir Nos vemos mañana Si Dios quiere Así que me voy a ir Así que me voy a ir